Recordemos que no hay nada más traicionero, forro y pusilánime que la mayoría del pueblo argentino. ¿Qué dijiste? Es el mismo pueblo que abandonó al doctor Arturo Humberto Villa. Queremos formar mentalidades honradas. Es el mismo pueblo que se mató en Ezeiza por la llegada de Perón. Resulta que algunos indermes pretenden tener más méritos que durante 20 años lucharon. Es el mismo pueblo que victoreaba y le decía viva general a Leopoldo Fortunato Gantieri. Se prolongan los aplausos y los víctores y el saludo afectuoso al teniente general Leopoldo Fortunato Gantieri. Quien profundamente emocionado quiere abarcar con su mano a cada uno de los que le elevan la suya para estrecharle la mano. Es el mismo pueblo que lloraba con Alfonsín y el preámbulo. Vamos ya a la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se cura. ¿La docena de huevos? Bueno, acá hay huevos en los sitios. No hay huevos. Sí, hay huevos. No hay carne. Ni hablar de la carne. No hay nada. No hay nada de nada. No conseguimos nada. Es el mismo pueblo que festejaba a Menem y la hueladura en Córdoba. Pareciera un compardeo. Una imagen terrible, patética. Fíjense los árboles. Fíjense las casas. Como han volado los techos. Es el mismo pueblo que menospreciaba y humillaba a Messi. Necesitamos un 10 en la selección. Está jugando. Y ese no es Messi. No es Messi. Messi está jugando de 9. Falta Pastores. A ver, ¿qué pasa con Messi? Es un fracaso. No tiene huevo. No tiene alma. Lo que pasa con Messi es que no corre una. Agarra la pelota y no la tiene como en el Barcelona. Y otra cosa es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está. Dejen de joder. Es un invento. Se va con un invento. Es un pecho frío. Camina en la cancha. ¡Tendrán el gol más grande! ¡Messi! ¡Andate! Jamás de los jamases hay que pensar en la sociedad argentina como una sociedad coherente, responsable y menos leal. ¡Menos leal! ¡Meno de menos! Los datos demuestran otra cosa. Que la mayoría del pueblo argentino, en cuanto no le cumplís un poquito de lo que decís, obviamente ellos tirados en el fondo de su casa pelando naranja y diciendo a ver qué hace el tejil y dando órdenes, cuando vos no le cumplís un poquito, te equivocaste un poquito, te mandan a la guillotina. Porque es un pueblo asqueroso en su mayoría de pusilánimes, traidores y soletes que quieren que otros hagan el trabajo sucio por ellos. Nunca confíes en la mayoría del pueblo argentino. ¡Jamás! Un estadista no tiene que hacer jamás lo que la masa estúpida pide. Jamás un estadista o quien quiera ser un estadista tiene que escuchar a la mayoría social. Jamás. Un estadista tiene que hacer lo que sabe que tiene que hacer y que a futuro va a dar soluciones. Un estadista no tiene que hacer lo que quieran que tenga. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.